Iniciamos la ronda de preguntas con Mairelis Morales por Venezolana de Televisión. Buenos días, diputado. Para que nos comente un poco, en algunos sectores de oposición han calificado estas elecciones como ilegítimas. ¿De qué manera evalúa usted esta situación? Bueno, primero quiero dar un saludo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Quiero también darle un saludo a las monaguenses y los monaguenses desde aquí, desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para que el mundo vea, dijera el comandante Chávez, ustedes saben lo que funcionaba aquí antes. Los monaguenses y las monaguenses saben lo que funcionaba aquí antes. Y este espacio fue transformado en un cuartel, fue transformado por el comandante Chávez en una universidad para el pueblo. Y aquí estamos, Universidad Bolivariana de Venezuela. Culpa de Chávez. Culpa de Chávez y de la revolución bolivariana. Bueno, en este simulacro va a ser fundamental de un proceso electoral que tendrá lugar el 6 de diciembre. Hemos, las estructuras nuestras se han movido a lo largo y ancho del país. Y lo que hemos recibido hasta ahora es una gran movilización en toda Venezuela. Gente asistiendo a los centros de votación, a los centros pilotos, gente asistiendo a los centros normales, los que no son pilotos, para familiarizarse con el nuevo sistema y las nuevas máquinas. Yo debo reconocerle, hacerle un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, porque estas máquinas, pareciera que, pareciera no, presentan una propuesta distinta, mucho más amplia, mucho más grande y mucho más fácil para votar. Mucho más fácil. Que la derecha diga, después de 21 años, después de 24 procesos electorales, donde la revolución bolivariana ha obtenido el triunfo, en 22. Vamos al proceso electoral número 25. Que la derecha venezolana y sus aliados internacionales digan hoy que este proceso es ilegítimo, que es un fraude, es el anuncio de una nueva derrota. De una nueva derrota. Ellos cantan fraude siempre antes y después, excepto cuando ganan. Cuando ellos ganan, el CNE es bueno, el REC es bueno, las máquinas son buenas, el conteo es bueno. Bueno, los escrutinios son buenos, si ganan. Si pierden, que es casi siempre que pierden, proclaman fraude ante el mundo. Dicen, mañana vamos a presentar las pruebas. Y el mundo se queda esperando esas pruebas. Se queda esperando, no aparecen esas pruebas por ningún lado. Sin embargo, como son las organizaciones, las empresas, los conglomerados empresariales de comunicación, se corre la bola. Fraude en Venezuela. No hay país del mundo con un mayor ejercicio de la democracia, más transparente, más directa, universal, secreta, que el sistema electoral de nuestro país. El sistema electoral venezolano. Bueno, eso ha sido reconocido por el mundo entero. Por el mundo entero. La derecha está mal acostumbrada a querer triunfar siempre. Son hijos de papi y mami, la gran mayoría. Y papi y mami les daban de todo. Los consentían y les decían desde que nacían, tú vas a ser presidente, tú vas a ser gobernador. Y bueno, hacían todo lo que tenían que hacer para que así fuese. Eso incluía trampas de verdad. Trampas había antes aquí, cuando estaba el otro sistema electoral, antes que llegara el comandante Hugo Chávez. De manera que la opinión de la derecha contrasta mucho, además, con la movilización de la gente en la calle. Contrasta mucho con la disposición de la gente a ir a votar. Cuando vemos y pasamos, vemos imágenes de Venezuela, a mí me estaba pasando León Heredia, de todos los estados. Y videos de todos los estados. Porque esa es la instrucción que hemos dado. Colas. Aquí mismo al frente tenemos una cola de gente esperando para ir a votar. Contrasta y contradice mucho con que ellos manifiesten que sean fraudulentas o sean ilegítimas. Bueno, en verdad nos sentimos orgullosos de este nuevo proceso electoral que va a ser el día 6 de diciembre. Y estamos seguros que ese día el pueblo de Venezuela saldrá a votar masivamente. Ese día el pueblo de Venezuela saldrá a reconocer nuestro sistema electoral. Y saldrá a darle una demostración al mundo de un ejercicio pleno de la democracia de un pueblo. Un pueblo que decidió vivir en paz, que prefiere los votos a las balas. Prefiere los votos a las balas. Miren, si fuese por la derecha, aquí se le hubiese quitado el derecho al voto al pobre. Aquí se le quitó, no había una ley. No había una ley escrita, pero ustedes saben que si no tenía cédula de identidad no podía votar. Si no sabía leer y escribir no podía votar. Y quienes no tenían cédula de identidad, quienes no sabían leer ni escribir, los pobres. Cuando el comandante Chávez fue electo, quizás ustedes estaban muy pequeños algunos, en el año 98, ya hace 22 años. El 38% de los venezolanos y las venezolanas en edad de votar no pudieron ejercer el derecho al voto porque no tenían ni cédula, ni sabían leer y escribir. Hasta que llegó el comandante Hugo Chávez. Y abrió esa propuesta, abrió esa posibilidad. Y en la elección del compañero presidente Nicolás Maduro del año 2018, el 3% solo de los que tenían derecho a ir a votar no estaban inscritos. Y eso se enmarca en aquellos venezolanos y venezolanas que han decidido como modo de vida no participar en elecciones. Son los abstencionistas de toda la vida. Entonces Venezuela es un centro de democracia. Venezuela es un centro del poder popular. Venezuela es un centro de la expresión del pueblo cada vez que es llamado para una consulta por la vía de las elecciones. Que la derecha ladre. Nosotros avanzaremos. Continuamos con Rosy Salazar por Monagas Visión. Buenos días, un saludo. Mi pregunta es para la candidata a la Asamblea Nacional, Marlene Contreras. La pregunta es la siguiente. ¿Qué leyes prevén llevar al equipo de diputados del Estado de Monagas al Parlamento para reactivar el sector agroproductivo? Y de esta manera captar la atención de los empresarios y hacerle ver cuán importante es trabajar de la mano con el gobierno. Sí, bueno. En primer lugar, un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Un saludo al pueblo de Monagas. En primer lugar, invitarlos a que vengan a participar en este simulacro electoral es muy fácil, pero es importante conocer cómo es el proceso. Pueden explicarnos de muchas maneras, pero cuando uno se para frente a la máquina es importante que uno tenga claridad para que el proceso sea mucho más rápido, más cómodo y que podamos elegir la opción que cada uno decida. En relación a los proyectos que llevamos a la Asamblea Nacional, en primer lugar hay una cantidad de proyectos que se han recogido a través de la Plataforma Patria. Y el presidente Nicolás Maduro más o menos explicó cuáles han sido de alguna manera priorizados. Y nosotros ya vamos a empezar a trabajar en relación a estos proyectos que se han recogido a nivel nacional. Y muchos de ellos contienen todos los proyectos que el Estado de Monagas arrojó en la Plataforma Patria. Entre esos proyectos, proyectos que son bien interesantes, proyectos que se refieren a la familia, al emprendimiento y sobre todo Monagas, que es un Estado agroproductivo, es uno de los proyectos más importantes que nosotros consideramos que esas leyes son vitales para el desarrollo del Estado de Monagas. Primero porque intervienen todos los sectores, intervienen los jóvenes, las mujeres, los campesinos, todos los sectores. Y esa ley de emprendimiento permite motivar, incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías, de proyectos científicos, de proyectos de investigación. Es la innovación, es la innovación, es el incentivo a la innovación para el desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos muchos proyectos aquí en Monagas y ayer realizamos un acto muy bonito con los diferentes sectores sociales y recibimos de ellos una cantidad de proyectos que vamos a revisar junto con los de la Plataforma Patria para evaluar que todos estén incluidos en esos proyectos de la Plataforma Patria. Y serán los proyectos que nosotros vamos a discutir con el pueblo de Monagas porque los diputados que vamos a la Asamblea Nacional para este nuevo periodo 2021-2025 somos voceros del pueblo. No llevamos nosotros los proyectos. Los proyectos los genera el pueblo en cada territorio según su necesidad, según su potencialidad. Y nuestro compromiso con el pueblo de Monagas y con el pueblo de Venezuela es que el pueblo regrese a la Asamblea Nacional. Que el pueblo legislador regrese a la Asamblea para que él mismo decida cuáles son los proyectos que le permita desarrollarse, que les permita fortalecerse, que les permita recibir recursos económicos para el desarrollo de cada uno de los territorios. Adicional a eso también tenemos, por supuesto, la ley antibloqueo. Una ley que es fundamental y que nosotros asumimos el compromiso de discutir, avanzar y sobre todo fortalecer la ley antibloqueo. Antibloqueo y, por supuesto, aprobar la ley antibloqueo, que es nuestra función. Porque esa ley nos permite que nosotros trabajemos para el desarrollo de nuestro país. Que nosotros podamos saltar ese bloqueo criminal, ese daño que le han hecho a nuestra patria, a nuestro pueblo. Es demasiada la maldad de la oposición con todo el daño que le han hecho vendiendo la patria. Quieren robarse nuestros recursos naturales, se han robado nuestros recursos financieros, se robaron el oro. Se han robado las empresas, CITGO, Monómeros, las refinerías en Curazao, en Aruba. El daño es terrible, pero también el daño que han hecho psicológico a nuestro pueblo. La Asamblea Nacional, que actualmente está cinco años perdido, cinco años de daño a nuestro pueblo, cinco años de una gente que lo que ha querido hacer es robar nada más los recursos financieros, porque están acostumbrados a eso, porque están acostumbrados a tener las cosas fáciles. Nosotros tenemos el gran compromiso con la ley antibloqueo, poder recuperar nuestra patria, poder recuperar los recursos naturales, los recursos, el oro que nos robaron, poder recuperar los recursos financieros para el desarrollo económico de nuestro país y poder entonces atender a nuestro pueblo y que nuestro pueblo se desarrolle en paz, porque la función primordial de la ley antibloqueo es la paz. Y por eso estamos haciendo hoy este simulacro, y por eso el 6 de diciembre la invitación es que todo el pueblo de Venezuela salga a votar. Es la verdadera democracia participativa y protagónica. Es la oportunidad del pueblo de retomar la paz. Es la oportunidad del pueblo de retomar las leyes. Es la oportunidad del pueblo de que todos podamos vivir tranquilos y en desarrollo. Así que mi llamado es que vengan a participar. Es muy rápido, es muy fácil, pero es importante que vengan a participar. Y el reconocimiento al pueblo de Venezuela que hoy está participando. Nosotros podemos ver que aquí las colas son muy largas para que la gente pueda ejercer su oportunidad de conocer este proceso. Y invitamos a todos que están a tiempo, tienen chance, vengan. Vengan a participar en este proceso que realmente es la oportunidad de que cada uno de los venezolanos ejerzamos nuestro deber y nuestro derecho. Nuestro derecho, porque somos nosotros los que decidimos. Aquí en Venezuela decide el pueblo de Venezuela. Y nuestro deber, porque es un deber con la patria, porque todos los venezolanos tenemos que trabajar por la paz. Muchas gracias. Seguimos con José Alexander Piñango por el periódico de Monagas. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. En caso de ganar la Asamblea Nacional, ¿cuáles serían las primeras leyes que pondrían en marcha considerando la situación país? Mira, sabes que esta Asamblea Nacional va a tener no doble trabajo, va a tener triple, multiplicado el trabajo. Si tomamos en cuenta que se perdieron cinco años en materia legislativa, cinco años en materia de control, cinco años en materia de debates para el país se perdieron allí. No hubo absolutamente ninguna acción para favorecer a las mayorías, a favorecer al pueblo. Entonces, cuando esta Asamblea Nacional se instale el cinco, el seis, ya debe estar comenzando a trabajar. De una vez, las comisiones deben desplegarse, cada una de las comisiones con sus presidentes. Ya tenemos un trabajo adelantado, que se ha venido haciendo una consulta nacional anunciada por el compañero presidente Nicolás Maduro. Una consulta nacional para que el pueblo vaya aportando aquellas leyes que desea el pueblo o que sean necesarias para el pueblo. Yo creo que una de las labores fundamentales al inicio de esta ley, al recuperar el tiempo, es darle forma y cuerpo a la ley de antibloqueo. La ley de antibloqueo es una ley marco, y dentro de la ley marco debe haber leyes que van, que tienen que ser modificadas, tienen que ser revisadas, nuevas leyes, nuevas leyes para darle forma a la posibilidad que la ley de antibloqueo se pueda desarrollar. Desarrollar la ley de antibloqueo por la vía de aprobar todas las leyes que tengan que ver con economía, con lo social, con la inversión privada, con la inversión pública, con las comunas, la participación activa de las comunas. Es un ejercicio, y no hay excusa, no hay excusa porque todos los que lleguen ahí serán nuevos, nuevos en el sentido de que estarán llegando y deben tener toda la energía para hacer el trabajo ahí. No puede haber excusa, así los diputados, estos compañeros que están aquí, tengan que estar allá martes, miércoles y jueves. Ellos saben que viernes, sábado, domingo tienen que venirse para las regiones a seguir trabajando, porque esto es lo que debe alimentar el contacto directo de los diputados con el pueblo, es lo que debe alimentar esos debates en la Asamblea Nacional. Mira, uno, ayer entregaron las propuestas, estábamos revisándolas, a propósito de la pregunta de la compañera. O sea, la gente pide financiamiento, vaya usted a pedir un productor agrícola, vaya a pedir un crédito, un banco, para que usted vea lo que le piden. Se le sale llorando, a partir del nacimiento del papá, de la mamá, de la abuela, del tío, no sé qué cosa, dónde vive, con qué es lo que va a poner usted de garantía para asegurar el crédito. Al final, usted no tiene acceso al crédito, hay que buscar la vía, que los organismos sean capaces de darle créditos a los campesinos, a nuestros pescadores, sin tantas vueltas, para atender la necesidad suprema de producir que tenemos nosotros en nuestro país. Gracias. A continuación, Ana Rodríguez por ABN. Buenos días, saludos a todos. Hola. Bueno, en la Asamblea General de la OEA, por resolución, aprobaron, de acuerdo a sus criterios, no conocer los resultados de las elecciones parlamentarias este 6 de diciembre. A sus vicios, opinan que no están las condiciones dadas en el país para efectuar las mismas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y con el mensaje a todos los electores y electoras que están decididos a participar en estos comicios. Gracias. Bueno, la OEA no tiene moral para opinar sobre nada. Si hay un organismo desprestigiado en el mundo, pero desprestigiado en América, es la OEA. Y con la OEA, su secretario general. O sea, no hay una persona que genere más desprecio en los pueblos que el secretario general de la OEA. Que la OEA diga A, B, C, eso a nosotros nos resbala. No nos da ni frío ni calor. Nosotros no pertenecemos a la OEA. No tenemos nada que ver con las decisiones que tomen el grupo de países que son afiliados, no estoy hablando ya de aliados, sino afiliados a las políticas que les dicten desde Estados Unidos. El grupo de Grima, un grupo de cancilleres que a veces sale diciendo tonterías, desconociendo lo que ocurre en los pueblos. La OEA dio un golpe de Estado en Bolivia. Un golpe de Estado dirigido en persona por Almagro. Golpe de Estado contra un presidente querido por un pueblo, un presidente en ejercicio, un presidente quizás con la mejor ejecución posible. Y le dieron un golpe de Estado. ¿Va a venir la OEA a opinar sobre Venezuela? Suena duro, pero que vayan a la base sepa el todo. Aquí no. Aquí no. Aquí no los aceptamos. No los aceptamos, los rechazamos y los repudiamos en Venezuela. La OEA no tiene espacio para ninguna actividad en Venezuela. Y con ella, sus cancilleres, sus embajadores, los presidentes de los países lacayos de Estados Unidos, en verdad nos resbalan. Nosotros vamos a ir a votar el 6 de diciembre. Como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos hecho. ¿Qué le decimos al pueblo? Vaya y vote por quien usted quiera. ¿Usted le gusta la opción de la oposición? Vote por la opción de la oposición. ¿Usted le gusta la opción del chavismo? Vaya y vote por la opción del chavismo, pero vaya y vote. Si usted no vota, otro decidirá por usted. Porque aquí participan más de 20 millones de personas. Participan más de 20 millones de personas. La gente decide cómo participar. Votando o quedándose en su casa. Pero todos participan. A nadie se le niega la entrada. Contrasta mucho eso que la OEA, opinando sobre Venezuela, que es un común denominador reconocer al sistema electoral venezolano como uno de los mejores del mundo, con el silencio de la OEA ante el desastre de las elecciones de Estados Unidos. Donde su propio presidente, el propio presidente de Estados Unidos, ha declarado que va a haber fraude. Que hay altísimas probabilidades que haya fraude en el evento electoral que está en pleno desarrollo en Estados Unidos. Usted sabe que allá en Estados Unidos la gente va votando por correo. Nadie sabe cómo es eso, pero al final ellos eligen un presidente. Ni el pueblo de Estados Unidos sabe cómo es ese proceso. Ellos eligen unos representantes, unos delegados, y el que reúna 290, ese es el presidente. Vaya usted a saber cómo se eligen. Vaya usted a saber. Y el secretario general de la OEA no dice nada del desastre del sistema electoral norteamericano. De las dudas que genera su propio presidente, presidente de Estados Unidos, sobre el sistema electoral norteamericano. Aquí no. Aquí los venezolanos saben. Mira, simulacro electoral. ¿Qué debemos hacer los partidos políticos que creemos en la democracia? Participar en el simulacro. ¿Para qué? Usted practica, entrena, mueve su maquinaria, descubre fallas, descubre fortalezas y las potencias. Y las fallas las corrige. Así hacemos nosotros. Por eso nos ha ido bien en 22 de 24 elecciones. Muchas gracias. Escuchamos a José Ignacio Piñango por diario BEA. Buenas tardes. Buenas tardes. El dirigente opositor, Leopoldo López, abandonó la embajada aquí en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Nosotros siempre hemos dicho que Leopoldo es un problema de la oposición. Es un problema nuestro. El tipo es loco. Está fundido. Desde hace mucho tiempo la oposición lo sabe. Tú escuchas la opinión. La oposición dice que han fracasado porque han permitido que Leopoldo López se meta. Él no huyó de la embajada de España. Los huéspedes no huyen. Los huéspedes no huyen. Te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó. O la forma le facilitó. No es verdad que huyó. Así. Puede haber huido por cobarde. Irse de Venezuela por cobarde. Es muy cobarde, ¿ves? Y no quiere enfrentar. Pero es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Eso es como todos los que están fuera de Venezuela viviendo como unos reyes. Y desde afuera quieren exigirle al pueblo opositor que se sacrifique por ellos. Se van y piden sacrificio. Y Leopoldo puso en una balanza el amor por la patria versus el amor por lo robado. Y entonces el amor por la patria perdió. Esa patria que ellos en verdad no creen. Y perdió. Y él decidió irse a disfrutar de lo robado. Ahora usted lo verá dando de la vuelta al mundo hablando hablando por en algunos lugares como que él no hubiese roto un plato en Venezuela cuando es el culpable de más de 40 muertos. Es el culpable del destrozo del país. Pero es muy cobarde. No le podemos pedir a a Leopoldo López que tenga un acto de valentía. Mire, el día febrero de creo que fue el 20 20 de febrero cuando fue capturado Leopoldo López se abrazaba y le pedía al general Noguera Priete pueden preguntarle al general Noguera Priete se le abrazaba y no me suelte general porque me van a matar cuídeme y se le guindaba muy cobarde. Nunca dan la cara nunca dan la cara jamás van a dar la cara. Así como antes ya lo había hecho recuerden cuando él aceptó una medida sustitutiva para irse a su casa y dejó presos a todos los demás que andaban con él. Ese es el talante de la oposición venezolana de quienes están al frente de la oposición venezolana. De manera que no no nos pongamos a pedirle una mata de mandarina que nos dé plata nos va a dar mandarina siempre. Los cobardes no van a tener un acto de valentía jamás en su vida. Y eso en verdad habría que ver a quién a quién perjudica más a quién perjudica más y yo no tengo dudas que perjudica más a la oposición. Les complica aún más las cosas. Es la pérdida de la dignidad de un sector venezolano que por dinero hacen cualquier cosa. De todas maneras en verdad estamos muy alegres por este simulacro como por estar comentando que si Leopoldo López se fue lo fueron se lo llevaron tiene saldo no tiene saldo no, no problema de la oposición venezolana y de quien ahora se lo lleva antes lo tenían metido en un cuarto imagínate tú ese cuarto debe haber estado forrado de colchones está fundido 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 listo finalizamos finalizamos la ronda con la verdad por eso estamos acá ganar la asamblea nacional recuperar la asamblea nacional bien y de Monagas nos trasladamos a Caracas Liceo José Ávalo con Graya Cacela Graya te escuchamos la irregularidad hasta los momentos ha transcurrido con total normalidad y precisamente esto habla de este cronograma perfecto que avanza hasta los momentos en esta oportunidad también participan quienes han venido observando muy de cerca este proceso lo acompañan al jefe del comando de campaña Darío Vivas Jorge Rodríguez familiares sus hijos su esposa están presentes acá en Liceo José Ávalo es importante destacar que en cumplimiento al artículo 219 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela se estarán realizando estas elecciones legislativas para la instalación el próximo 5 de enero de la directiva de la asamblea nacional constituyente se incrementa en 66% la representación en la asamblea nacional de 167 a 277 diputados 110 más 87 circunscripciones 107 partidos políticos estarán participando 28 partidos nacionales 53 regionales 7 organizaciones indígenas nacionales 19 regionales fueron postulados 14.400 candidatos y solo 554 serán electos entre titulares y suplentes vamos a conocer de inmediato las impresiones el jefe del comando de campaña Darío Vivas Jorge Rodríguez en esta oportunidad de nueva cita con la democracia que le espera el pueblo venezolano el próximo 6 de diciembre esto habla de la solidez del voto electrónico de la transparencia lo auditable y que precisamente habla de cómo ha venido mejorándose este sistema en los últimos años por supuesto el pueblo saludando al jefe del comando de campaña Darío Vivas vamos a escuchar sus impresiones en torno a cómo ha transcurrido esta histórica jornada que además ha puesto a prueba qué tan fácil es qué tan rápido una máquina además amigable muy fácil vamos a escuchar de inmediato al jefe del comando de campaña Darío Vivas Jorge Rodríguez muy buenas tardes feliz mediodía a todas y a todos y un feliz almuerzo también en este domingo de democracia verdadera de democracia fructífera y constructiva de democracia que le da y le dará el próximo 6 de diciembre una lección al mundo entero de cómo las venezolanas y los venezolanos nos vamos en paz en armonía a dirimir los asuntos políticos de manera absolutamente pacífica por la vía que consagra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela por la vía del voto del voto ciudadano fíjense que hoy es un simulacro que tiene el Consejo Nacional Electoral para evaluar el nuevo sistema de votación las nuevas máquinas de votación y se han abarrotado los centros de votación mucho más allá de cualquier proyección o de cualquier pronóstico que tuviéramos en nuestros comandos de campaña y también en el Consejo Nacional Electoral es una medida cierta real de que la verdadera intención que tiene el pueblo de Venezuela es votar 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 para derrotar la crueldad votar para derrotar a quienes de manera consuetudinaria permanente promueven sanciones promueven bloqueos promueven agresiones contra el pueblo de Venezuela la respuesta será una sola es por la vía del voto quien quiera expresar sus opiniones políticas sean cuales ellas fueren debe hacerlo por las vías que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece es una verdadera lección que le está dando el pueblo de Venezuela aquí estamos en el Liceo José Ávalo en la avenida intercomunal del Valle y no cabe la gente y demasiada gente solamente en el simulacro y tenemos reportes idénticos en todo el territorio en todo el territorio nacional aquellos que prefieren aliarse con gobiernos extranjeros aquellos que prefieren pedir más sanciones para Venezuela aquellos que en la oscuridad de la noche prefieren seguir agrediendo y seguir con violencia contra Venezuela hoy están recibiendo un preámbulo de lo que será la elección de democracia el próximo domingo 6 de diciembre hemos probado las nuevas máquinas de votación y quizás sea una metáfora de lo que estamos planteando que va a ocurrir el próximo 6 de diciembre ellos quemaron las máquinas de votación de Venezuela para tratar de impedir que se diera el evento electoral parlamentario ellos promovieron un incendio en los depósitos del consejo nacional electoral porque pensaban que Venezuela no se iba a poder reponer que el poder electoral no se iba a poder reponer de esa agresión brutal y no iban a poder hacerse las elecciones parlamentarias pues fíjense lo que está ocurriendo ahora las nuevas máquinas de votación son mucho más rápidas son mucho más robustas son mucho más eficiente si siempre el voto en Venezuela el sistema electoral es el sistema más transparente y eficiente del mundo ahora debo decir que se ha superado a sí mismo porque las máquinas son muchísimo mejor en cuanto a la capacidad que tienen para y la facilidad para las votantes y para los votantes rápidamente voté apreté la opción del partido político por el que yo quería sufragar y rápidamente se me apareció la pantalla mi voto lista y mi voto nominal aquí estoy con mis hermanas y mis hermanos que son candidatas y candidatos al parlamento venezolano aquí por la ciudad de Caracas me acompaña mi querido mayor general Benavides Torres principal en el circuito 4 del cual es esta parroquia la parroquia del valle mi hermano Carlos Mogollón que también es candidato al circuito 4 de la ciudad de Caracas mi hermano Pedro Infante que es candidato al circuito 1 por la ciudad de Caracas nuestra hermana Isbelia Malavés que también vive aquí en estos predios de las parroquias del valle la parroquia coche que también es candidata así que estamos el trabuco de la dignidad de la resistencia pero también de la prosperidad y el futuro estamos en una etapa muy hermosa en estos días justamente de construcción junto al pueblo de Venezuela de un programa de cambios a la asamblea nacional tenemos que sacar a los crueles tenemos que sacar a los violentos tenemos que sacar a los que han intentado sembrar de esos sobres de angustia al pueblo de Venezuela los vamos a sacar lo va a sacar el pueblo el pueblo de Venezuela es cualquier cosa menos masoquistas y a los que promovieron sanciones y a los que promovieron bloqueos les vamos a dar una lección que no se les va a olvidar nunca más en la vida el próximo 6 de diciembre pero también tenemos que ir con propuestas novedosas para responder a las expectativas que el pueblo de Venezuela tiene en el parlamento que se instala el próximo 5 de enero del año 2021 propuestas relacionadas con la familia venezolana con la protección de nuestros niños y niñas con la protección de la mujer con el derecho a la recreación con el derecho a la cultura con el derecho a la vida con todos los derechos que estando consagrados en la constitución de la república bolivariana de Venezuela tienen que desarrollarse con un grupo de leyes con un grupo de normas con un grupo de una arquitectura legislativa que le permita al pueblo de Venezuela sentir que desde el parlamento se le protege y no se le agrede que desde el parlamento se le acompaña en sus expectativas de futuro en sus angustias y no se le aumenta la zozobra o no se le imprime más agresión a nuestro pueblo que sienta un parlamento para el futuro para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes para nuestros hermanos de la tercera edad para nuestras mujeres para nuestras abuelas y para nuestros abuelos así que estamos muy felices de ver lo que es hoy el preámbulo de lo que será el próximo 6 de diciembre con mucho gusto contestaré algunas preguntas Josmar y Rodríguez de Globovisión muy buenas tardes muy buenas tardes principalmente quisiéramos saber cómo califica el funcionamiento de estas nuevas máquinas electorales y qué aspecto importante pudiera darle a la ciudadanía en confianza a la hora de que vengan a ejercer su voto mire le digo que ya nosotros hemos participado en una gran cantidad de eventos electorales automatizados el sistema electoral venezolano es automatizado desde el año 2004 cuando cuando se realizó el referendo que fue confirmatorio de nuestro amado comandante Hugo Chávez se probó por primera vez con notable éxito el sistema electoral automatizado de Venezuela luego ese sistema se fue perfeccionando pero al día de hoy hemos visto que estas nuevas máquinas de votación son mucho más eficientes son mucho más robustas son mucho más amigables con la votante y con el votante que lo que teníamos hasta el pasado así que los que quisieron hacer el daño los que quemaron las máquinas de votación para tratar de impedir y obstaculizar las elecciones parlamentarias han recibido ya una elección por parte del poder electoral y hoy tenemos un sistema electoral si pudiera decirse muchísimo más eficiente y muchísimo más robusto que el que teníamos en el pasado algo así va a pasar con las elecciones el 6 de diciembre ellos creían que con sanciones con bloqueos con agresiones iban a lograr amilanar iban a lograr yugular al pueblo de Venezuela está ocurriendo exactamente lo contrario hoy es un simulacro y no se han dado abasto los centros pilotos para atender a todas las votantes y a todos los votantes que ya anticipan que ya se da una antesala de la elección que le daremos a los crueles y a los violentos el próximo 6 de diciembre adelante Graia Cacela por BTV muy buenas tardes jefe comando de campaña Darío Vivas nos gustaría conocer con esta nueva solución tecnológica usted pudiese decir que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo y también me gustaría conocer sería la elección número 25 se consolida de la democracia participativa en Venezuela si mire nosotros le hemos dicho siempre que no hay un sistema electoral en el mundo entero que tenga la robustez que tenga la eficiencia que tenga la transparencia la seguridad que proporciona el sistema electoral venezolano revise cualquier elección en el mundo entero acaba de haber elecciones en Bolivia y el pueblo de Bolivia tuvo que esperar varios días para que se pudiera confirmar la inmensa victoria de Evo Morales de Luis Arce y de David Choquehuanca allí en nuestra hermana patria boliviana porque por lo general en los países en la mayoría de los países del mundo los sistemas electorales son lentos en todo el proceso de escrutinio y en todo el proceso de la transmisión de los datos en Venezuela eso ocurre en minutos de manera que el mismo día de las elecciones y ya los venezolanos estamos acostumbrados y acostumbradas a eso el mismo día de las elecciones en pocas horas ya se sabe cuáles son los resultados y son resultados oficiales no son resultados emitidos por un medio de comunicación o emitidos por un conteo rápido o por un exit son los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral pero resulta que estas máquinas de votación siendo que veníamos del sistema electoral más transparente y eficiente del mundo entero estas máquinas son muchísimo mejores que las máquinas que estos violentos quemaron para tratar de obstaculizar y de impedir las elecciones parlamentarias muy por el contrario ahora vamos con máquinas completamente nuevas mucho más rápidas y mucho más amigables para las votantes y para los votantes yo dudo mucho que haya un país del mundo que haya realizado tantos eventos electorales como ha realizado Venezuela en estos años de verdadera democracia participativa desde la victoria de nuestro comandante Chávez en 1998 yo dudo muchísimo que haya un país una constitución una democracia que consulte tanto al pueblo como lo ha hecho la democracia venezolana en los distintos tipos de eventos electorales para elegir parlamentarios para elegir alcaldes gobernadores para elegir presidentes en referendos aprobatorios en referendos revocatorios así que dudo mucho que haya un sistema electoral y una democracia con la fortaleza y la solidez de la democracia venezolana que además ahora está anticipando la elección que le va a dar a aquellos que querían sanciones golpes militares invasiones contra venezuela el pueblo les está diciendo incluso hoy que es el simulacro les está diciendo no queremos votos queremos votar queremos elecciones queremos escoger un parlamento con parlamentarios que se dediquen a legislar y no a violentar la constitución de nuestra república bolivariana eso no quiere decir que nos vayamos a dormir en los laureles ya el consejo nacional electoral anunció que el próximo 3 de noviembre inicia la campaña electoral y nosotros vamos con todo con nuestras UVC con nuestro jefe de calle con nuestro jefe de comunidad para que sea una participación aleccionadora en estas elecciones y para que se elijan las mejores y los mejores como diputados de la patria adelante Luis Blanco por Llevecae Mundial muy buenas tardes doctor quisiéramos saber cómo ha sido el comportamiento de los electorados del electorado durante este proceso de simulacro electoral puedes repetir que disculpe doctor que cómo ha sido el comportamiento de la población del electorado durante el simulacro del día de hoy gracias ha sido impresionante no tengo otra otra palabra para definir lo que he visto he recibido reportes de todo el territorio nacional de Nueva Esparta de Miranda de Carabobo de Zulia de Trujillo de Huarico de Anzuategui de Distrito Capital y en todos se nota el mismo clima la misma afluencia que estamos viendo hoy aquí en el liceo José Álvaro abarrotado no se están dando abasto los centros pilotos para atender a la gente que se quiere familiarizar con el nuevo sistema de votación pero que también está mandando una elección fíjate que viendo lo que hemos visto el día de hoy aquí me acordé de manera perfecta del simulacro para la asamblea nacional constituyente que fue el 16 de julio del año 2017 y vinimos aquí al liceo José Álvaro y encontramos el mismo clima encontramos el mismo entusiasmo y sobre todo encontramos la misma disposición de esa oportunidad del pueblo de Venezuela de decir paren a la violencia paren las sanciones paren los bloqueos tenemos que dirimir nuestros asuntos tenemos que resolver nuestros problemas en democracia por la vía que la constitución establece por la vía del voto muchísimas gracias a todas y a todos gracias muchas gracias